La industria del juego digital, en todas sus modalidades y dispositivos, es actualmente un motor económico mundial de gran importancia. En el año 2013 ingresó 75,5 billones de dólares en todo el mundo. Es un sector en crecimiento que se prevé que, solo en España, llegará a facturar 723 millones y medio de euros en 2017. Es un buen momento para pensar que un videojuego es algo más que un entretenimiento. Un videojuego básicamente es una máquina de aprendizaje en la cual el jugador tiene que superar un reto y ese reto se tiene que superar a partir de aprender cuáles son las reglas del juego. Lo que sí que se ha de cumplir siempre es el objetivo a través de nuestro esfuerzo y nuestra implicación como jugadores. El jugador debe esforzarse, implicarse en la resolución del objetivo. El videojuego se encuentra en un campo socialmente controvertido. Económicamente está situado al frente de las industrias culturales, pero institucionalmente se encuentra en los márgenes de las políticas educativas estatales y europeas. Los videojuegos son otro medio de comunicación más. Tenemos que aprender a leerlos, por lo tanto a jugarlos. Tenemos que tener herramientas para analizarlos, para criticarlos, para reflexionar sobre el videojuego en el campo de la cultura, en el campo de la economía, en el campo de la política incluso. Y evidentemente también tenemos que formar a la gente para que pueda generar juegos, lo que se llama codificar. La mayoría de las iniciativas sobre el uso del videojuego en contextos educativos hace referencia al uso de estos como herramienta al servicio de contenidos curriculares. Se hacen necesarias iniciativas institucionales que difundan un conocimiento del videojuego como un medio diferente que genera significados, placeres y requiere competencias analíticas y creativas propias. Lo interesante de esta aproximación es analizar juego a juego por parte de un experto y ver qué potencial tiene a la hora de utilizarlo para enseñar determinadas cosas. En la sociedad digital en la que vivimos el juego digital tiene que estar presente porque la cultura, para que sea valorada, en una primera instancia tiene que aportar placer al jugador. La gente tiene que saber jugar con su cultura. Hay poca formación e información dirigida a docentes, educadores o público que ponga en contexto el significado del juego digital. En este sentido es necesaria una alfabetización en videojuego que fomente la habilidad de posicionar los juegos en el contexto de la cultura y de los medios y estimule la creación y la participación en la cultura digital.